¡Hola, hola! ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un histórico del fútbol mundial, una catedral de este maravilloso deporte. El histórico coloso de Santa Úrsula nos recibe hoy el grande de México, el Estadio Azteca. Tomario Alberto Kempes en esta cabina, bien ordenadita como siempre, Fernando Palomo les habla. Hoy chocan dos grandes, hoy chocan dos trenes en este partidazo correspondiente a la Liga MX. Las Águilas de la América estarán enfrentándose a las chivas rayadas del Guadalajara. Vamos a ver lo que han preparado los técnicos para este partido. Realmente durante la semana han trabajado mucho y ojalá las del Guadalajara. ¿Cuántas ganas tengo de ver en ejecución este planteamiento? Un modelo que inicialmente se para como lo vemos en pantalla con mucha capacidad de jugar por afuera. Y Bargüen. Ahí van las pelotas en el área. Hace bien cortando la jugada. ¡Viva! 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 La gran pregunta es a dónde iba el centro Para el árbitro fue falta Para Chivas será tiro libre Máxima concentración Centro peligroso Cuidado con las opciones Ahí están rechazando la pelota No pasa nada con esto Isaac Rizuela Yo no sé si estaba adelantado Pero el árbitro levantó la bandera Ahí está la bandera levantada Mario, ahí fuera de juego Uy, 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 esto hay que verlo un par de veces Me parece que estaba justo en la raya Parece que este equipo ha levantado una muralla Se juntan alrededor de la pelota Tratando de encontrar alguno libre Bueno, levántense de su asiento Estírense un poco Aún nos hace falta gol Se terminan los primeros Comienza ya la... Rodríguez Este chico está intratable No le sacan la pelota Y ahí le pega la pelota Insisten en romperlo Pero el empate persiste Avanza firme con el balón Esto puede terminar en gol Ha estado sensacional el arquero Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera La verdad que tuvo mucha tranquilidad Para parar esa pelota Tsunami de oportunidades en el área Cuidado que puede terminar en gol Esa pelota es buena Cuidado Grompossi puede ser A ver si decide mandarla al área Cuidado con esto Puede ser Marte Gol Ahora sí comenzamos con las alegrías Golazo Es un golazo que hay que ver Si van a buscar ampliar la ventaja O ahí se queda Esto señores no es casualidad Este equipo lo entrenó durante la semana Y hoy vemos ese fruto Qué lindo gol Entretenido hasta ahora Aún así lo estamos Momento de dramatismo en el partido Y en el público se puede reflejar Ahora puede llegar ese gol Que este equipo tanto ha buscado Bueno sí lo estamos buscando Y creo que es Ambicioso el traslado Para meter ese balón entre líneas Gol Gol Grosso Un gol Para marcar la diferencia Que defiende todo Tiene dos goles en el día El muchacho que lo decepciona Otra perspectiva Para disfrutar de ese gol Y con esto la pizarra Dos a cero Le quedan cinco minutos Al cuarto Que es el equipo El que debe motivar a la tribuna Pero parece que es todo lo contrario En este estadio Mario Yo creo Fernando Que han hecho suficientes méritos Para festejarlo Con su público Hasta acá llegamos Con este partido El árbitro decide Que se han terminado Había mucha ilusión Puesta en este partido Que se cree que ganando Este compromiso Se gana mucho más Que los puntos En juego Pero no podrá ser Se tiene que ir a casa Con la canasta vacía Sí La decepción es mayúscula Le va a mostrar La recuperación Pero bueno Este fútbol Hay que levantar la cabeza Y seguir al juego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!